Hola, ¿qué tal? Soy Mololo, y este de este cubo, aquí, dentro de este cubo, en una cabeza, dentro de este cubo de Formol, tengo la cabeza de mi amigo el Chenchu. Estoy durmiendo. Y hola Chenchu, y hola Chenchu. ¡Hola Chenchu! Y estamos de fiesta, porque tenemos todas músicas nuevas. La verdad es que luego decí, oh, pero echo de menos las otras músicas, pero las otras músicas ya estaban gastas... Estando en epidemis aún. No cambiar de música de vez en cuando es desaprovechar. Así que he cogido músicas nuevas de este mes, y tal, y la he puesto. Te gusta aguantar. No te gusta aguantar. Bueno, yo me imagino, yo me imagino que ahora mismo estoy pendiente de varias cosas. Una, de bajar un bloque, toda la planta de allá. Toda la planta aquella, el ala derecha, entera, hay que bajarla a un bloque. Toda esa de ahí, mira. Pinto eso y hay que bajarle un bloque. Todo esto. Poco. De hierro ya estaba yo servido. Tengo tres aquí. Me suena que conseguí catorce por ahí. Los traje aquí a cocinar o estaban ya cocinados. Aquí no están. Están ahí, diecinueve. Muy bien. O sea que ya tengo para trabajar un tiempo. Así que lo que voy a hacer es bajar ya toda este ala, un bloque. Para que cuadre con el techo de aquí. Y luego con las columnas y las torres. Y entonces... Tú no eres el tipo de bicho que yo quiero que faune dentro de mi castillón. Solo quiero Manolito Zombie para curarlo. Tengo que preparar la sala de curación de Manolito Zombie y quedarme con la copla de donde la he puesto. Y tengo que iluminar bien todo esto. ¡Se ha muerto el mono! Y no, no. Que... Solo ha sido una tos así... Desagradable. Vale, voy. Lo primero aquello. Tengo hacha, no tengo hacha. Sí, tengo hacha. Pues me va a romper la hacha. Me se va a romper la hacha enseguida. Me se va a romper la hacha enseguida. Aquí en el almacén lo que no he hecho ha sido mesa de trabajo. Y no tengo madera para hacerme esa de trabajo, pero aquí seguro que en Bloquilandia... Bloquilandia, Bloquilandia, no tengo ni una pieza de madera. Voy a poner... Puedo poner todo esto en el otro lado para quedarme a gusto de que lo he gastado. O puedo irme a por madera y plantar 10 pinos. Me noto yo presión en la tripa. 11 pinos voy a plantar. Me voy a plantar pinos. Voy a plantar pinos. Voy a plantar pinos. Empezando por este pino de aquí. No lo estás plantando, no lo estás hablando. Voy a plantar pinos. Voy a plantar pinos. Y este es el primer pino. O sea, el segundo ya a ver si cantas cosas que sean verdad. Que no se puede uno fiar ya de nadie. Empezando por ti, que cantas cosas que no son verdad. Bueno, voy a quitar el revés y si no me sé las canciones. La he puesto, no las he oído media vez. Le he dado el play y la he avanzado. He dicho, parece que me está demasiada tralla como para charlar mientras está la canción. Y no, pues la subo. Y he hecho eso tres veces en tres bloques de 20 minutos. Pero a ver, me parece que están muy bien. Yo creo que las vamos a disfrutar más. Vale. Ahora quiero una mesa de trabajo. Para poner que te apuestas que tengo mesa de trabajo a mansalvar en el bloque de las cosas hechas. No había suerte con eso. Vale. Pues... ¡Hala! Ya está la mesa de trabajo del taller. Pinky. Muy bien. Y ahora aquí me puedo hacer una nueva hacha de hierro. Muy bien. Pinky. Me has plantado los trece pinos que ibas a plantar. No hay fernando ni una sola cosa que sea verdad. ¡Viva! Ya hemos dejado de cantar, Chenchu. La canción la hemos dejado de cantar hace rato ya, ¿eh? Eres una tristeza. Eres una desgracia. Un atentado. ¡A la chaval! ¡Qué más chupi! Bueno, bueno. La bajo un poquico y ya está. Total. Si el objetivo de esto es... Tener el día productivo. De vez en cuando... Siempre tengo... Siempre pienso... Tengo que ponerme a menudo en la cámara de fuera para que tenga la gente que me ve aquí en mi vida. Que me espía lo que hago. Voyers. Que soy todos unos voyers. Tenga... Una imagen mental más clara de mí. Mismo. De mi propia presencia en mi yo. Tengo la sensación de que todo esto podría talarlo igual desde abajo y a lo mejor estará más cómodo. Pero bueno. Ahora solo vemos tu melón. Ya está arreglado eso. Está hecha agujero de más puertas. Aparte, como vas mirando desde fuera... Como vas mirando desde fuera, no tienes perspectiva de lo que estás haciendo. Y al final, míralo, míralo, míralo. Te estás cargando todo. Eres la alegría de la huerta, tú. Yo seré una desgracia para la música y para todo. Pero tú eres la alegría de la huerta. Gracias, gracias. Me lo dices mucho. Joder, chaval. Qué marcha tiene esto, ¿eh? Tengo que bajarlo un poquico. Qué barbaridad. Tengo muchas ganas de hacer más vídeos con mi gente. Hablando de muchas cosas serias de las que quiero hablar. Todas así de estar muy enfadado, muy ofendido con el mundo y eso. Como me mola que sabéis que a mí estar ofendido con el mundo es una cosa que me produce gran satisfacción. Expresarlo en forma de ira, en forma de vídeo, chillando. Eso no es lo que está de moda ahora. Tengo que decir eso para ser guay, ¿no? Y... Lo que pasa es que... Luego, entre el curro y tal, me da... Me da medio... Me dio no tengo tiempo, me dio media pereza y se quedan sin hacer. Luego, también es que ya no quiero hacerlos al tuntún. Quiero escribirlos bien. Quiero tener bien planteado lo que quiero decir. Porque ya me ha pasado de ponerle un vídeo explicándole a alguien por qué es lo que me acaba de decir. Un vídeo mío de meses antes. Explicándole a alguien por qué es lo que me acaba de decir sobre una tontería de 40 minutos. Y que si alguien coja una frase suelta de la mitad del vídeo la malinterprete a posta y me diga Pero si me estás dando tú la razón... Que claro, la única manera de contestar a eso es pegarle una guantada. Lo que pasa es que eso está mal visto, ¿sabes? Atentar contra el trabajo de una persona y reírse del... Y el esfuerzo que ha hecho por explicarte una cosa para sacarte de... Que tú te estás creyendo una cosa que objetivamente está basada en datos que son mentiras. Y esforzarte en explicárselo para que vea los datos que son verdad. No la opinión, sino los datos. Ay, madre mía. ¿Sabéis que la verdad objetiva...? Yo sé que me ven muchos chavalines que se aburrirán de oírme hablar de cosas serias. Pero me parece importante explicaros unas cosas. Que es muy importante que yo creo que sepáis. Lo siento mucho si algún padre se ofende porque le explique esto a sus hijos. La verdad objetiva existe. Os lo digo en serio. Todo el mundo tiene derecho a opinar de todo lo que quiera. Pero hay cosas que son verdad y que son mentiras. Y tú no puedes convertir una verdad en mentira opinando sobre ella. Ni una mentira en verdad. Hay muchas cosas que son opinables. Esto me gusta. Esto no me gusta. Este color azul verdoso es un poco más verde que azul. Esto sabe bien. No, sabe mal. Tampoco se ha dado de mal para mí. Pues yo no creo que sea mala persona. Hay muchas cosas de las que se puede opinar. Pero luego hay cosas que son verdad. El cielo es azul. Ha llovido. Mis críos han estado todo el fin de semana con fiebre. Lo justo para que todo el fin de semana se haya dedicado a eso. Esas cosas. Y tú no puedes luego coger y decir simplemente... Rian Johnson se ha inventado poderes de la fuerza en El Último Jedi. Pues eso objetivamente no es verdad. No es verdad. Ah, no. ¿Y qué me dice? A ver. Spoilers potenciales de la película El Último Jedi. ¿Y qué me dice de la Leia Mary Poppins? ¿Qué? Está acercando la nave gigante a sí misma con la fuerza. Pero como la nave es muy grande, se acerca a ella. ¿Y qué me dice? Que no se muera. ¿Cuánto tiempo ha estado flotando en el espacio? Porque yo tengo entendido que uno no se muere instantáneamente, ¿no? ¿Se muere? ¿Qué? ¿Congelado? ¿Cómo es eso? ¿Le hierve la sangre o no sé qué? Pues a los Jedi no. No sé. ¿Qué te voy a decir? ¿Has visto tú muchos Jedi morirse en el espacio a fecha de hoy? Pues se ha inventado ese poder. Y lo de Luke. Me ha enviado la señal. Pues el director ha tenido, ha tenido el director. Ha tenido, no. Le ha dado la gana, eh. Ha cogido el libro de antes de que Disney compré a Lucasfilm. De los poderes de los Jedi buenas. La enciclopedia de los Jedi. Y ha sacado el nombre de ese poder Jedi que está ahí explicado. Pero los libros de antes de la compra de Disney no son canon. Las cosas de antes de la compra de Disney son canon si aparecen en las películas. Y si no, no. Entonces, él ha hecho canon una cosa. Está todo el mundo quejándose todo el día. De que no sacan cosas del universo expandido. Y cuando sacan cosas del universo expandido se quejan. Ya estoy cansado. De eso ya me he cansado. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Mira, por ejemplo. Hay una cosa. Hay una serie. Para los que no lo sepáis. Si es que os dejo un poco. Pienso. ¿Tiene sentido que me ponga a hablar de cosas freaky? Pues yo estoy muy disorientado. En relación con mi público. Porque me voy mucho chavalín. Bueno, hay una serie que se llama Star Trek Discovery. Que es una serie de Star Trek. Pero hecho todo súper dramático. Súper serio. Con una trama que se sigue. Y que trata de cómo lo difícil en la sociedad de hoy día. Que es ser una persona honesta e íntegra. Pero lo hace contando una historia de ciencia ficción de aventuras. En el universo de Star Trek. Tradicionalmente el universo de Star Trek contaba la historia de. Cómo era la gente maravillosa e íntegra del universo del futuro. Esta lo que cuenta es lo difícil que resulta hoy día. Porque esa es la historia que te están contando. Y hay otra serie que han sacado. Que es como una especie de comedia seria. Pero que copia exactamente a propósito. Porque es un homenaje y tal y cual. Y una parodia y tal. No sé qué. La de Star Trek clásico. Que se llama Orville. Bueno, pues los fans de Star Trek. Como hoy día a la gente lo que le mola es. Ser Bill. 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 Y señala a la gente. Y decir que mal lo haces todo. Lo haces todo fatal. Pues la gente pone a París. Star Trek Discovery. Y aprovecha que existe Orville para decir esto. Así que Star Trek hombre. Hay. mensajes optimistas y tal. Una serie de creadores de padres de familia. Un capitán que le ponen de primer oficial a su mujer. Pero bueno. Vale. Ya hemos bajado todo eso un nivel. Y ahora claro. Lo que pasa es que ahora el portal queda alto. Pero bueno. Puedo. Esta planta la puedo. La puedo aprovechar. Luego. Puedo poner una escalerita. Y ampliar esto. Y poner encima de esta sala. Claro. Eso es lo que voy a hacer. Va a haber vistas al portal. Y aquí va a estar el laboratorio alquímico. Va a estar aquí. Y aquí va a haber una escalerita que baja. Va a haber el portal. Claro que sí. Y esta va a ser otra sala. Qué bien lo hago todo. Soy bueno en esto chaval. Y esto ahora ya conecta a nivel. Esto ya conecta con esto de aquí. En altura. Ya tiene la misma altura esa planta que esta planta de aquí. Que ya puedo seguir rellenando por cierto. Ahora que tengo tablillas de estas. No sé si para vosotros tiene sentido lo que he dicho. No sé si he dicho nada coherente ni no. Porque ahora mismo lo que me interesa es que después de un tiempo que he tenido el escritorio orientado de una manera lo he cambiado. Y ahora voy otra vez por la ventana. Estoy muy a gusto. Me interesa eso. Me interesa que tengo sueño y ganas de tomarme el té que está aquí. Me interesa que lo paséis bien. Claro que como lo pongo aquí a divagar, divagar, divagar. Al final no sé yo. Oye, tengo el día raro. Tiene humedades ahí arriba en el techo. Ya lo sé, la he puesto yo. Esos son los cuadradicos en donde están las charcas que le dan agua a la huerta de arriba. Esta canción la he puesto para que no digáis que no canto. Aunque os he quitado vuestras favoritas de la esta. La he dejado y así tengo alguna que os conocéis. No va a ocurrir en todos los capítulos. Aunque a mí me gusta experimentar y cantar cosas distintas para variar. El otro día doblando en una serie me salió mi primera canción de doblaje en condiciones de verdad buena buena. De plantearla como un personaje que tararea un poco, que hace un poco tal. Y así rollo musicalcillo en serie de dibujos. Y no os puedo decir cuál, pero no sé si no lo diré. Y me hacía falta subir por aquí. Yo podía haber subido por aquí. Que es por donde se sube. Y se me ha hecho muy raro una cosa que no tenía yo prevista. Que es la primera vez que me pasa. Me he estudiado la canción. Me la he aprendido. Me he preparado bien la postura de la garganta para cada agudo que tenía que dar. Cuando entra, de donde tal, lo otro, no sé qué, más allá. He llegado ahí. La hemos grabado. Hemos estado un buen rato. La hemos hecho con cuidadico. Repitiendo los trozos. Haciendo cada trozo por separado. Cantaba con otros dos chicos. Ensayándola junto y grabándola junto y por separado y tal y todo. Y entonces la he terminado. Se ha acabado. La hemos grabado. Y ahora no la voy a volver a cantar nunca más en toda la vida. Y me quedo con la sensación de... Pero me la he aprendido. La quiero cantar. Por favor. Cántalosla aquí. No puedo. Estas cosas tienen un tiempo. Pum, 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 pum. Que se ha acabado de momento. Tu opinión es importante para mí. Pum, 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 pum. Espero haberte conseguido divertir. Que en el fondo es para los que hago esto. Muy bien. Pues esta es la planta de aquí. Y la otra planta de allí está. Entonces ahora lo que hay que hacer es... Planificar cómo van a ir... Los apartamentos. Esta gente lo que necesita son las puertas. Cuando más prefieres. Pero me imagino que le gustará también tener alguna ventanita. El programa ya se acaba pero pronto... Volver a empezar. Y aquí estarán Chencho y Moloro. Para que no te sientas solo. Coro, 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 bom. Coro, bombi, bom. Pim, pim, pidi, bidón. Vale. Esto aquí. Vale. Esto aquí. Voy a poner esta torre un poco. Quiere estar contigo. Es un zombi muy salado. Y esta que te lo ha secuestrado. Aunque sea un despistado. Él siempre está a mi lado. Chencho es tu amigo fiel. Todo el mundo quiere jugar con él. Aunque no tenga cuerpo, brazos, labios ni piel. Ahí. Chencho, el zombi amigo. Compartiría la tarta. Chencho, el zombi amigo. No se llama Marta. Ya está bien de divagar. El programa ha terminado. Y aunque pronto volverá. Por ahora se ha acabado. Bueno, gente. Muchas gracias por los vídeos. Monete. Suscribiros al canal. Darle me gusta. Comentar. Sobre todo, por favor, comentar. Pues no comentáis. Me pongo así de triste. Mira, así de triste. Let's go. Au. 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 Gracias por ver el video.